¿Qué tal? Bueno, buenos días, Rí. Muy bien, bueno, estábamos justamente hablando acerca de un hecho delictivo que se da en la jornada de ayer, si no me equivoco, donde personas logran entrar a una vivienda y se llevan dinero en efectivo, ¿no? Sí, nosotros la noche, alrededor de las 21, recibimos una denuncia de una persona mayor que le había sacado dinero mediante engaño. Bueno, en este caso, este era un masculino que andaba con unas hojas en la mano, diciendo que venía de parte de la cooperativa, después dijo que venía del PAMI, pero anduvo haciendo algunas averiguaciones, le pidió que le mostrara un dinero para sentar un número de una serie, un número de una serie de billetes, y, bueno, después, aprovechándose por ahí de la inocencia y de la nobleza por ahí de esta persona mayor, la dejó, bueno, en una habitación, pidiendo a ver que se fijara si encendía alguna luz de un tablero, y, bueno, aprovechando ese momento por ahí de distracción de la mujer, este hombre se llevó una plata que ella tenía guardada. O sea, entonces, que, digamos, logran entrar justamente en domicilio con lo que se llama, digamos, el cuento del tío, con una historia justamente que les permite ingresar primero a la vivienda. Claro, la señora, en este caso, esta mujer estaba fuera de la casa, estaba sentada fuera de la casa, y llega esta persona diciendo que andaba haciendo una encuesta, que habían notado un excesivo gasto de electricidad, que primero dijo que andaba por la cooperativa, y después dijo que andaba por PAMI, le dijo que le iban a hacer el descuento pertinente por PAMI para que ella tenía que presentar el reclamo, que ellos lo iban a gestionar, y que, entonces, con ese propósito es que pasan adentro, porque la mujer le tenía que dar el número del recibo de cobro, una cosa así. Después, cuando le pide un dinero para, le pide que le mostrara un billete para asentar supuestamente la numeración de lo que haya cobrado de ella, por decirse que tenía que asentarlo en el trámite, que la mujer fue y buscó unos dólares que tenía ella guardados, le muestra un billete y ella se lo guarda en el bolsillo, pero el tipo se le había seguido a ella en el momento en que ella fue a ver el sitio donde estaba ese dinero. Cuando ella, en el otro momento que él le pide que se fije en el tablero, a veces incendía una luz, el sitio estaba adentro, sino que supuestamente estaba haciendo algunas pruebas de electricidad adentro, ella estaba salida y se hacía cuenta que el tipo ya no estaba más adentro y que ya se había ido supuestamente con la plata y todo. Claro, se habla justamente de una suma cercana a los mil dólares, ¿puede ser, comisario? Sí, ella dijo que era aproximadamente 900 dólares. Ella dijo que porque ella lo había comprado hace bastante a modo de ahorro y ese era el único dinero que disponía. Si hubiese tenido otro dinero, le mostraba alguna otra plata, porque supuestamente tenía que mostrarle un billete para que esta persona tenía que completar el trámite del reclamo con uno de los billetes que haya cobrado esa. Comisario, entonces la vivienda donde ocurre esto está aquí en calle 2 de marzo. En calle 2 de marzo en Moreno. Nosotros estamos haciendo algunas averiguaciones porque este sujeto habría estado haciendo algunas averiguaciones ahí durante la tarde-noche. Alguien lo habría visto en la zona, que supuestamente andaba con unos papeles en la mano. Por ahí yo te agradezco a vos esta oportunidad que vos me das de hablar con la gente, más que todo para que la gente, los que tengan familiares con personas mayores, que están solo en la casa, que le adviertan, que no le habrá a nadie, que le adviertan que están haciendo este tipo de maniobras, que entran mediante engaño a la casa, que como es el propósito, es sacarle plata. Claro, no es el primer hecho, tenemos entendido, de hecho vino una vecina aquí de la localidad a decir que a otra abuela la habían robado justamente invocando a gente de la parroquia, tenemos entendido también que han robado a otros abuelos con respecto a que decían que iban de parte de una clínica, digamos, están haciendo esto, ¿no? Sí, es una modalidad que me llama la atención que ya se han producido en dos o tres oportunidades. De los que tenemos denunciados son dos casos nosotros. El caso del que han ido a invocar a la gente de la parroquia, también me enteré, pero no lo han venido a denunciar, pero también ahí habrían sacado unos cosméticos, una cosa así. Sí, pero el tema es que no se siga proliferando este tipo de actividad y yo a la gente que tenga información respecto a esto yo le pido que se acerque con total tranquilidad, con total, bueno, a lo efecto de ayudar con este tema. Nosotros con total reserva vamos a tramitar la información que ellos nos puedan brindar y todo a lo efecto de, a ver si podemos parar con este tema con el tema de los engaños que están pasando ahí contra los mayores. Claro. Comisario, la última. Con respecto a esto, ustedes cuentan con datos acerca de la fisonomía en estos dos casos que tienen denuncias de cómo eran las personas que fueron. Digo, en algún caso fue mujer, si no me equivoco fue mujer, en este caso fueron hombres, ¿no? En este caso era un solo masculino. Sí, nosotros tenemos ya más o menos las características físicas y también sabemos que en la tarde de ayer, en la tarde noche de ayer, esta persona habría andado ahí en la zona preguntando por una persona mayor, por una mujer mayor que tenía un terreno para vender. En realidad no andaba buscando el terreno para vender, sino andaba buscando a una persona mayor. Y, bueno, justamente si el tipo anduvo haciendo algunas abrigaciones, tenemos entendido que puede haber estado en otros domicilios y nosotros queremos reunir esa información, juntarnos con esa información para ver si podemos establecer quién es la persona. Bueno, comisario, muchísimas gracias como siempre por el contacto. Estaremos seguramente, bueno, molestándolo en cualquier otro momento, ¿eh? No, no hay problema. Gracias a ti, eso me agradezco. Gracias. Muy bien, gracias. 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 Gracias.